Está bien, está bien, está bien. Está bien, que le pongan la papeleta. Está bien, muy bien, muy bien. Señora, camine. Salta, pues, salta, salta. ¿Prefieren la papeleta? Señora, salte de ahí. Salte de ahí, señora. Señora, salte de ahí. Ahora el café, igual vamos a cobrar. A ella más de hacer salta.